Gracias por ver el video. Y con toda mi garganta. Espero amor por ti, sin ti no hay amor. El tiempo va tan lento. Me alegro. Me alegro. Me alegro. El tiempo va tan lento. Me alegro. Me alegro. Me alegro. Me alegro. Me alegro. Hacia el mar, hacia el mar, triste hacia el abrazo final Triste te espera, junto al río estoy, cuando volverás te amo a ti Oh, mi amor, querido, espero aún por ti, sin ti no hay amor El tiempo va tan lento, parece no pasar y tú no estás ¡Nos vemos! ¡Hasta el punto! ¡No, perdón! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Sin ti Oh 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 And I would fall your touch Mellow Lonely time Y el tiempo se vuelve tan solo Y el tiempo se puede hacer Y el tiempo se vuelve tan solo Y el tiempo se vuelve tan solo Y el tiempo se vuelve tan solo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!